¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol local? Eso también me ha ayudado mucho, me ha dado satisfacción. De los tándem que has hecho de relator y comentarista, recordame algunos. Con Rogelio y Marco, mucho. Con Rogelio actualmente, muchos años, pero bueno, arranqué con Eduardo yo, más sí. Bueno, con Eduardo tuve el placer de hacer Huracán en primera. Claro. Qué experiencia esa, ¿no? Sí, imborrable esto, porque me llama Eduardo cuando hacía el Huracán y me dice, necesito, te necesito como comentarista. Yo ya había trabajado con él en la etapa anterior, ¿no? Porque el comentarista que él tenía, tenía que trabajar para el diario. O sea, tenía las dos posiciones, pero le habían exigido que exigiera una. Y sí, te imaginás, con mucho gusto. Así que hicimos toda la campaña de Rogelio. Eso es un recuerdo. En todos los lugares, en todos lados. Viajamos a todos los lugares, sí. Claro. Sí, sí. De los jugadores que viste en vivo, así, en esa etapa, ¿quiénes te impresionaron? De los de afuera, de los otros, ¿no? De los profesionales. Sí. Y hubo... A mí me llamó la atención, si bien, bueno, las figuras rotilantes, ¿no? Que yo, ver a Tevez en Boca, a Palermo, a otros jugadores en River. Me impresionó mucho, porque ya estaba en una etapa donde no le quedaba mucho por recorrer. Al Beto Acosta en San Lorenzo. Ah, sí. Impresionante. Ajá. Diminuto, pero con una fuerza de un tanque, ¿viste? Y cabeceaba y le pegaba fuerte. Tremendo. Un gran goleador. Fue un gran goleador el Beto Acosta. Tremendo. Sí. Que desapareció un poco el fútbol, ¿no? No sé qué... Sí, terminó su carrera y ahora están, como tantos otros, participando de panelistas en algún programa. Esa cosa, claro. Claro. Pero no es técnico, digamos. No, no es técnico, no. Y el mejor equipo que has visto, no digamos de esa etapa, pueden ser de otras. No, el... El River de Gallardo. Me gustó mucho el River de Veira. Sí. Ah, el de Veira. El River de Veira me gustó mucho y este... Sí, este de Gallardo también, que ganó la Copa, por supuesto. Pero bueno, ha habido grandes equipos independientes. Así que me han llamado, bueno, después de afuera, ¿no? ¿El de Bocini, por ejemplo? Sí, eso es un equipazo tremendo. Pero hubo un independiente también muy bueno que... Bueno, yo estoy hablando de esos de Nito Veiga, voy a decir lo de Pastoriza. Sí, sí. Pero hubo un equipo que juega muy bien de Nito Veiga. Muy bien. ¿Con qué jugadores? ¿Con los tres? Seguían todavía Bertoni. Venían de la descendencia de Pastoriza. Pero me gustaba el estilo de Nito Veiga. Y de Chico me acuerdo lo de Labruna, ¿no? Lo que fue la revolución de Labruna. Ah. Era Chico, pero me acuerdo. Claro. Sí, sí. Sí. Y bueno, a nivel de selección lo de Menotti. Yo creo. Labruna fue el de JJ López, Alonso, Ortiz. La Bruna, claro. Esos padres. Vuelve a ser campeón en Ríos después de mucho tiempo. Claro. Seguramente. Sí. Merlo, JJ, Alonso. Me decías que te gustaba el cine. Ortiz, Pedro González. Luque, Moret, Luque. ¿Te gustaba el cine? Sí, me gusta mucho el cine. Este año, al estar cerrado, sufro mucho. Porque yo voy mucho al cine. Durante el año voy solo. Qué bueno que vayas a la sala de cine. Porque mucha gente ve cine por televisión. Y el cine, la sala del cine... Sí, Netflix. Sí, sí, sí. No, no. Pero la sala del cine tiene su encanto particular. No, olvidate, sí. Aparte con la posibilidad de que estaban llegando los estrenos acá también. Claro. Normalmente, ¿sabes qué? Yo voy los lunes. Me encantan los lunes o los martes. No sé. Viste, es como que disfruto más del cine. Hay menos gente, claro. Sí, hay menos gente, ¿no? Y este año pude ir en el verano, en Necochea. Es sin verano. Me gusta y yo voy al cine. Y bueno, acá lamentablemente no se pudo más después. ¿Qué películas te han... Marcado, del cine nacional y del cine extranjero? El cine argentino es muy buen producto. A mí me gusta mucho. Sí. El Inca ha rescatado también muchas películas que uno no tenía la posibilidad de ver. Sí. Pero el cine actual, la ficción argentina es muy buena. Y después me gusta a nivel... También el televisión. Me gusta mucho todo lo que es bélico. Ajá. Yo miro todo, desde algún thriller, algún drama, pero sí. En realidad me encantan, sí. Las películas de época, de Roma. Nombres de películas que te dan, que te dan recuerdes. Y Ben-Hurro es una película que me gusta mucho. Claro, el gran espectáculo cinematográfico cuando salió Ben-Hurro, ¿no? Con el cinemascope y técnico, ¿no? Bueno, eso es una cosa que cambia la historia en sí un poco. Claro. No soy muy amigo de las de ciencia ficción. Ah, claro. No soy amigo. Sí, claro. Miro, pero no soy muy... Si me vas a elegir. Pero bueno, después he visto cuatro o cinco veces íntegra El Padrino. Ah, El Uno. Todas vi. A todos. Pero digamos, cuatro o cinco veces la misma película. Sí, sí, sí. Para mí El Uno fue... Sí. Tal vez el superior de todos, ¿no? El mejor. Y bueno, sí, sí. Sí, porque arranca un poco a marcar el destino después de lo que será la saga. El otro es una continuidad prácticamente. Sí, sí. Pero bueno, ver esos actores, ver al Pacino, ver Marlon Brando. Claro. Sí, impagable. ¿De las mujeres hay alguna actriz preferida? Me gusta lo que ha hecho Marilyn Strip. Ajá. Hay una actriz que hace muy buenas... Daniel Keaton, creo que se llama, que trabajó mucho en lo que fue las películas de La Casa Rosada. A mí me gusta todo eso. La Casa, perdón, La Casa Rosada. La Casa Blanca. Ah, sí. Con los espionajes. Ajá. Todo ese tipo de películas, sí. Bueno, y la actriz argentina es muy buena. Me gusta el churro de Robert, no sé si te gusta. Sí, sí, yo creo que es muy considerada. ¿Y argentinas? ¿Alguna película que recuerde de la Argentina? La historia oficial. Ajá, sí. Norma Leandro. Claro. Bueno, realmente. Pero bueno, Stregori con Eva. ¿Qué composición que hizo? Tremenda actuación. La composición del personaje fue una cosa inolvidable. Muy bien. Excelente. Sí, sí. Hay muy buenas actrices. ¿Cómo ves a Tres Arroyos? Hoy. Tres Arroyos hoy, sí. Y bien, sufriendo. Te gusta esta ciudad. Sí, sí, me encanta. Sí, quiero mucho esta ciudad. Sufriendo las consecuencias de lo que está pasando, pero a nivel ciudad la veo bien. Por ahí habrá falencias como en todas las ciudades, pero yo la veo bien. Creciendo. Ha crecido mucho. Claro, claro. Bueno, sos un buen gastrónomo. Sí. Te gusta juntarte con amigos. Sí, eso sí. Te gusta la buena mesa. Me encanta, mesa larga. La mesa larga, claro. Para la vuelva pronto. Sí, claro. Tenías dos o tres peñas a las que ibas. Sí, sí, sí. Peña, considerando que era una reunión de amigos. Sí, lo que se llama reunión de amigos cada semanalmente o cada 15 días. Sí, sí. Sí, de hecho, en una de ellas habíamos retornado, pero bueno, ahora vamos a esperar un tiempo. Y bueno, sos buen cocinero de carnes. Lo único. Y no sé si bueno, pero me gusta cocinar carne. Yo lo he probado, yo lo he probado. Cosas elaboradas ya no soy tan amigo. Claro, claro, claro. Pero la mesa tiene eso de interesante que une a la gente, de alguna forma, te saca un poco los problemas que pudiera llegar a tener. Sí, totalmente. Son momentos un poco sublimes, ¿no? Sí, aparte siempre, el grupo que tenemos siempre decimos, no mezclamos ni política ni otras cosas que cada uno tiene su opinión. Que se pare, claro. Venimos a distenderlo, ¿viste? Sí, sí, sí. No vamos a solucionar nada en una mesa, pero a veces se presta para la discusión. Hoy en día es muy fuerte eso, ¿viste? Sí, sí. ¿Te hubiera gustado hacer otra cosa en la vida que no haya sido tu laburo principal? Sí. Sí, actor o músico. Porque me hubiera gustado interpretar algún instrumento. ¿No tocas ningún instrumento? No, no. Pero tenés buen oído musical. Sí, sí, la música me encanta, es parte de mi vida, escucho mucha música, pero sí, me hubiera gustado tocar un piano, por ejemplo. Ajá. Me encanta escuchar. Hay grandes pianistas, claro. Y actor. Y actor. Si bien hice teatro fugazmente, pero... ¿Hiciste teatro? Sí. Esa no la sabía, ¿eh? Yo cuando arranqué el programa dije algunas cosas que no sé, esa no la sabía. Sí, tres años hice, con el querido y recordado Juan Fuente. Ah, claro, pero no me acordaba, no me acordaba, me recuerdo mucho a Juan, por supuesto, con mucho afecto, pero no me acordaba de tu participación. Sí, sí, ahí estuvimos una época linda, empezamos a ensayar, a practicar y me dice, Juan, estás para hacer algo, viste como era Juan. Sí, sí, claro. Y bueno, un día hicimos, sí. Hicimos tres, cuatro obras, participé, va, con Marifé, con Gerardo Cristes, el que arrancaba. Claro. Juancito Fernández. Marisa Médico, una chica que después no la vi a actuar más, pero es muy buena actriz, Marisa. Ajá. Fue una linda experiencia. Sí, sí, porque nos divertíamos mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, hicimos también varias en la biblioteca, Sarmiento. La última que hicimos fue en La Campano y también hicimos en Zacayetano, que es un lindo teatro. Claro, el teatro de Zacayetano es muy lindo. Y en Chávez y en Lorenza. ¿Qué sentías un minuto antes de ingresar al escenario con el público enfrente? Nervios. Nervios, sí, sí, ansiedad, nervios. ¿Y cuando entrabas y decías la primera palabra? Yo era muy, yo lo complicaba un poco a Juan, porque yo me le iba del libro, pero después me decía, está bien, porque, viste, si bien estudiaba el libreto, pero por ahí le agregaba o le sacaba cosas. Tenía esas fronteras, que dicen que es bueno, no sé, para no quedarme en blanco, viste, a ver si le agregaba alguna cosita más. El tema era que tu partener te conociera. Se enganchara, claro. Claro, porque si te toca uno que tiene el libreto, dice, ¿qué me dijo? El pase era este. Me cambió de aperosta, me cambió de frente. Claro. Hablando en términos futbolísticos. Claro, pasa eso. Y a propósito del fútbol, periodistas deportivos, ¿cuáles? Que te gusten. ¿A nivel nacional? Sí. Y bueno, hay muchos referentes de antes. Yo de ahora me cuesta encontrar uno. De la actualidad te nombraría... Es otro estilo, ¿no? Sí, pero te nombraría a Barqui, hoy, y a Román Iuch. Me gustaba mucho el negro Brizuela. Estoy hablando de comentaristas, ¿no? Claro, sí, sí. Después, bueno, el relatorio, obviamente, Víctor Hugo, Muñoz. El negro Santiago, me encantaba. Un estilo muy, muy particular. Sí, pero aparte, porque el comentarista no es, más allá del estilo, lo que dice, ¿no? Que vos que estás escuchando te pinte un poco lo que está pasando en la cancha. O sea, que a través del comentario o el relato te vayan llevando a... Obviamente que en televisión es distinto porque lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, ha habido, entre otras cosas, un cambio importante en la manera del uso del idioma castellano que es tan grande, que es tan amplio, que es tan generoso. Yo recuerdo gente como Fioravanti, yo soy mucho mayor que vos, obviamente, ¿no? Gente como Fioravanti o como Maldo Caffarelli que eran muy cuidadosos en cuanto al éxito que usaban a ese tipo de cosas. Y ahora uno escucha muchas palabrotas, muchas cosas que no tienen mucho que ver con un idioma como el nuestro, como el castellano, que es tan rico, ¿no? Exacto. Se quiere adornar por ahí con otras cosas que no van. Claro. Yo no soy ese idioma tampoco, no comparto. Pero es lo que se usa hoy, lo que se consume hoy, ¿no? Evidentemente. Sí. Evidentemente. Vas a... todos los veranos a Nicochea últimamente. Sí. Te gusta el mar. Me encanta, sí. La playa no la cambio por nada. ¿No lo cambiás por un paisaje de montaña, por ejemplo? En el verano no, me gusta la montaña. ¿Te gusta la moneda? En el verano no me saqué del mar. Sí, sí, en Nicochea sí. Y eso es de estar muchas horas en la playa. Sí, si está buena en la playa, sí. Le meto, le meto horas. Y la familia acompaña, claro. Sí, le gusta mucho. Sí, le gusta mucho, sí. Sí, la playa es algo que me transmite una... Bueno, como a mucha gente, ¿no? Una sensación distinta de... Sí, sí, claro. De paz, relajamiento. Uno se pone a mirar el mar un poco y el horizonte es infinito, ¿no? Y pasan muchas cosas por tu mente. Claro. Por ahí estoy distraído, yo mirando, me están hablando y estoy... Pero sí, es muy lindo. Y si no, bueno, teniendo la posibilidad de que estar cerca del mar, a veces está tomando mate por la ventana viendo el mar, es otra cosa. Sí, sí, sí. Porque viste, donde vos parás en Nicochea te da esa posibilidad. Sí, somos vecinos. Somos vecinos. Pero a vos te veo poco. Como a ver, la veo siempre. Sí, 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 es así, sí. ¿Te gusta el invierno o el verano? Las dos. No tengo... El invierno tiene sus cosas, ¿no? Pero el verano, obviamente, de preferir, prefiero el verano. Pero el invierno también no, no me disgusta. Para nada. ¿La ropa te apasiona, te gusta, la usás solamente porque tenés que estar cubierto o...? No, me gusta elegir... O sea, yo me compro yo la ropa, la elijo yo. Yo, si voy a ir a un espectáculo, me gusta siempre ir lo más adecuado posible. Si tengo que subir a presentar algo en escenario, trato de ir vestido por la locación también. Claro, porque has estado en escenarios muchas veces como animador, como locutor, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. El sostenimiento de la continuidad de un espectáculo, que es tan importante. Sí, es muy importante esa labor. Cuando hay que ir llevando el hilo, ¿no?, del espectáculo. Sí, sí, sí. Porque algunas veces llevando el hilo, algunas veces tratando de organizar las cosas... Abajo. Como para que salgan, claro. Como para que salgan bien, ¿no? Pasan mucho las peñas, a veces. Claro, porque muchas veces organizan... Exacto. Hay gente que organiza y lo conoce, ¿no?